Nosotros 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 A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me vayas A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tus penas A que te beso y te entrego que ni siquiera te des cuenta Si quieres apuntamos corazón Yo soy el que te cuenta la fecha Yo soy la que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy la que navega contra el viento A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tus penas A que te beso y te entrego que ni siquiera te des cuenta Si quieres apuntamos corazón A que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Y a que no me sueñas Me has hecho llorar mi vida Pues es que mal entraban a llorar Es que entre que esto es un temazo Y que Patricia lo ha hecho como lo ha hecho Pero es que se ha salido, o sea en el ensayo lo hizo muy bien Pero es que ahora la ha dado la vuelta Ha puesto boca abajo este escenario y a la gente No, no, parecía que no estaba haciendo nada Además No, no, a ti te vamos a dejar que hagas todo Y te vamos a soñar todas las veces Yo estoy emocionada De verdad Yo te lo he notado amiga Me has llegado Y eso es lo bonito de la magia y de la música Y a mi me has llegado Que me has emocionado Estoy nerviosita Si, 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 estaba gritando Porque no, te he pegado 150.000 Porque de verdad Que no se puede cantar con más gusto Con más sentimiento De verdad Y con esa cosita tan bonita que tienes tú De verdad que me has traspasado Ole mi vida Viva la madre que te parió Eres una monstra de verdad ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¿Dónde está? Por allí Orgullosísima de la niña Y aparte Lo más bonito de ella Es que yo la veía tranquilísima Ella como si no estuviera haciendo nada ¿Estaba tranquila? Bueno, bueno A mi me impresiona Su lenguaje no verbal O sea, como se mueve Como está contando las cosas Yo me la he creído Desde el minuto uno Y fíjate que estás hablando de una canción A que no me dejas Como si hubiera tenido esta mujer Como si te hubieran dejado 50.000 veces la canción Qué bonito Qué bonito mi vida No se puede describir con palabras Lo que nos has hecho sentir Así que enhorabuena Vanessa Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!